Tercer, último round Se preparan para la siguiente selección Lucas Rodríguez y Jorge Mesa Lucas Rodríguez Bien Rancho de izquierda y derecha Rancho de izquierda y derecha La cara Rancho de izquierda y derecha ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No te vayas lejos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!